de la ciudad de TN23. Vamos a iniciar de lleno con la información en esta emisión matutina de TN23. En estos momentos se ha dado a conocer por parte de las fuerzas de seguridad sobre la localización de una mujer de origen estadounidense de 35 años de edad, precisamente la que usted observa en su pantalla. Según las autoridades, esta persona fue detenida en el aeropuerto internacional Aurora, por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Resulta que esta persona llevaba en su equipaje dos armas de fuego, cuatro cargadores, 173 cuchillos y dos navajas. Para sorpresa de los agentes, al momento de realizar la inspección a la maleta de esta mujer, resulta que no llevaba ropa o maquillaje, sino armas de fuego, armas blancas, y por supuesto, con sus respectivas municiones, en el caso de las armas de fuego, que fueron dos, las cuales fueron ubicadas en el interior del equipaje de esta mujer. Esta situación, por ejemplo, pues llamó la atención de los agentes policiales, una captura muy particular, por lo que rápidamente se procedió con la presión de esta persona, quien pues deberá solventar su situación legal. Ella proviene de Estados Unidos, una mujer de 35 años de edad, quien fue sorprendida en este lugar. Esta persona fue trasladada a un juzgado correspondiente, y ahora la investigación está encaminada a determinar hacia dónde ella pretendía llevar estas armas de fuego, cuál era el destino de estas armas, y por supuesto, si ya fueron utilizadas para cometer crímenes, cuál era el objetivo de ingresar de manera ilegal estas armas de fuego en el interior de su equipaje. Al parecer, esta mujer nunca tomó en cuenta los controles que se realizan en el aeropuerto internacional, la Aurora creería que pasaría desapercibida con, pues, estas armas de fuego escondidas en su equipaje. Pero también acá surge otra duda. ¿Cómo es que esta mujer logró salir de los Estados Unidos con su maleta llena de armas? Bueno, son interrogantes que las autoridades deberán, pues, esclarecer al momento de realizar las investigaciones correspondientes. Entonces, vamos a hacer el recuento de lo que se le ubicó a esta persona en su maleta. Hablamos de dos armas de fuego, cuatro cargadores, 173 cartuchos y dos navajas, una captura insólita que se ha realizado por parte de las autoridades. Y precisamente uno de nuestros equipos periodísticos ha dado seguimiento a esta captura. Alfredo Mendoza, buenos días, coméntanos, ¿qué te han indicado las autoridades de Policía Nacional Civil? Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya una actualización informativa referente a la localización de una mujer de origen estadounidense que arribó a nuestro país en horas de la noche de ayer miércoles y esta madrugada se realiza toda una diligencia en el aeropuerto internacional Aurora debido a que esta persona fue detectada con armamento y pues aparentemente viajaba en el interior del avión con estas armas. Son dos armas de fuego, municiones y algunas navajas. Me acompaña el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, que nos estará brindando detalles sobre el tema. Su inspector, un tema bastante delicado porque pues al encontrarse este armamento quiere decir que prácticamente esa mujer violó los protocolos de seguridad a nivel internacional procedente de Estados Unidos. Efectivamente, muy buenos días como parte de los protocolos de seguridad que mantiene Policía Nacional Civil a través de agentes antinarcóticos que fueron quienes han identificado a una mujer de 45 años de edad de nacionalidad americana. Al hacerle un registro en su bolso de mano o maleta de mano de su equipaje, se le localizan dentro del mismo dos armas de fuego tipo pistola, cuatro cargadores, 173 municiones de calibre ignorado y dos armas blancas tipo navaja. Se desconoce el motivo del porqué ya las cargaba, tomando en cuenta que según las normas de seguridad están prohibidas las armas de fuego dentro de las terminales aéreas a nivel internacional, a excepción de las fuerzas de seguridad, por supuesto. Acá, pues gracias a la identificación y la revisión minuciosa que realizan los agentes, pues se permite localizar estas armas de fuego. La persona que las transportaba será puesta a disposición de juez competente donde deberá solventar su situación legal. También se tiene conocimiento que ella venía, es originaria de Estados Unidos, venía procedente de ese país y con destino hacia el occidente de nuestro país. Sin embargo, gracias a la actuación de los agentes, pues se han localizado estas armas de fuego y como parte del protocolo que se maneja, la señora será puesta a disposición de juez competente donde deberá solventar su situación legal. Muchas gracias, señor inspector. De acuerdo a detalles preliminares que hemos conocido, aparentemente esta mujer es originaria de Kansas City, posteriormente se traslada hacia el aeropuerto internacional de Missouri, donde aborda una aeronave que la traería hacia nuestro país, Guatemala. Sin embargo, pues es bastante preocupante la situación al tratarse de la violación de sus protocolos a nivel internacional, es decir, ella violó prácticamente el sistema de seguridad en Estados Unidos y con su equipaje de mano. El equipaje de mano es el que las personas transportan consigo cuando viajan a bordo de un avión, es decir, el que llevan abajo de su butaca o a un costado del asiento y pues aparentemente las armas venían pues todo el tiempo pues a un costado de ella. Posteriormente, cuando aterrizan acá, se realiza pues este protocolo rutinario por parte de los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y grande fue su sorpresa al percatarse que esta mujer viajaba con este armamento, pues dos armas de fuego, diversas municiones, una gran cantidad de municiones y dos navajas. Posteriormente dan aviso al Ministerio Público y ustedes pueden observar estas fotografías en donde ya pues todo este armamento que cargaba pues fue contabilizado, la persona fue trasladada a los juzgados correspondientes y la investigación queda abierta tanto acá en Guatemala como pues con organismos internacionales que tendrán que percatarse de lo delicado que es esta situación al momento de transportar armas de fuego, ya que pues no están permitidos ni siquiera transportarlo en el equipaje de carga, mucho menos en el equipaje de mano y se desconoce aún cómo esta mujer pudo ingresar este armamento pues para viajar a bordo de una aeronave. Es parte de la información que tengo en momentos compañero, más adelante pues regresamos con otro nuevo reporte y una actualización para que ustedes estén enterados de qué es lo que acontece a esta hora de la mañana. Gracias Alfredo por tu reporte, bueno ya se indicaba, es una situación preocupante porque esta mujer logró violar los protocolos internacionales de Estados Unidos para salir de ese país. Hasta el momento es un verdadero misterio cómo es que esta persona logró subir a la aeronave que la traería hacia Guatemala con su equipaje de mano, pero resulta que no eran artículos de limpieza personal, no era maquillaje, no eran accesorios, eran armas de fuego, también varias municiones y por supuesto con sus respectivos cargadores. Como ya se indicaba en el reporte, esta persona siempre tuvo consigo el equipaje de mano y junto a ella pues se encontraban las armas de fuego, logró pues pasar desapercibida, violar los protocolos en Estados Unidos, pero nunca imaginaría que acá en Guatemala sería descubierta. De momento pues ya se están realizando las investigaciones del caso y esta persona ya se encuentra ante el juzgado correspondiente.